A ver, graba. Estoy grabando. Cuérdate. Dame la foto. ¿Ya? ¿Puedes tomar la foto con la ayuda? ¡Fíjame! A ver, toma. No, no hay que cerrarme, ya. ¿Ya? Haz el Aquiles, eh. Ah, el Aquiles. Porque le tienen miedo al Aquiles, pero ese es bien jodón. Aquiles. Ay, no, tu papá. Greña. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Choco. Marginal. Espérame, déjame, estoy grabando. Gracias, papá. Oye, creció. Está muy grande. Elsa, greña. Greña, Elsa, greña, Elsa. Ya tengo otra. Ya, ah, mira esto. Mila. Déjala. Greña. Ya. Ya, déjala. Gracias. Gracias.